bueno comenzamos nuevamente la revisión de revistas de historia y en este caso vamos a realizar autoctonía revistas de ciencias sociales e historia esta revista como acá dice es parte del centro de estudios históricos está editada por el centro estudio histórico y quienes componen el centro estudio histórico son soledad gonzález díaz patricio y barras y fuentes germán morón reyes nelson castro flores loris denardi y acá hay varios investigadores asociados a este centro de estudios históricos de la universidad bernardo giles entonces tenemos esta revista que saca este centro de estudio histórico y acá podemos ver que el equipo que es el equipo editorial de la revista está compuesto por germán morón reyes que el director el editor general en este caso en el nelson castro flores que parte del centro estudio en patricio barra también es parte del centro estudio y acá tenemos un largo comité editorial entre los nombres que destacan aquí gabriel cid eduardo cavieres varios más entonces vamos a revisar la revista y vamos a revisar el archivo correspondiente a julio a diciembre el 2023 ahora vamos a revisar solamente los el índice no vamos a revisar artículo por artículo porque es muy extenso revisar eso pero que como pueden ver también se pueden descargar por separado los artículos entonces tenemos la editorial hecha por germán morón y acá tenemos el primer artículo que es la pregunta por la cultura popular nuevos desafíos metodológicos y disciplinarios para las humanidades y las ciencias sociales en américa latina por matías hermosía gutiérrez además tenemos tenemos acá hervi palomo alberto y banco pepe juica y eduardo de la barra trayectorias cruzadas por diana gómez creencias y redes sociales la reinvención de lo popular en las narrativas digitales de genaro aguirre aguilar buscar lo propio la presencia de las culturas populares en la obra de florencia sadir por cecila casa blanca lectoras profanas una exploración al fenómeno de lectura de literatura en mujeres de sectores populares débora duarte aquí está pase entusiasmo bulliciosos de los hinchas sonido y espacio y sensaciones en el espectáculo deportivo en chile 1910 1949 un sentimiento general del mundo el encuentro de la canción protesta cosmopolitanismo cubano y la música como arma revolucionaria 1967-1970 es importante esos años por el hecho de que está el proceso de efervescencia popular por los movimientos de izquierda estos son los dos ser responden a la responden a la temática de la pregunta por la cultura popular ahora vamos con artículos que quizás son más históricos que que relacionados con la cultura popular desde el punto del arte porque vimos mucha literatura y música vemos acá el artículo presencias invisibles entendiendo ciudad rey don felipe en clave étnica por soledad gómez y simón urbina una tímida manumisión el batallón de ingenio de ingenuos de la patria y la libertad de los soldados afro en chile y cuyo 1811 1817 por hugo contreras cruces este artículo parece bastante bueno por el hecho también que se habla de los soldados afro en chile de los afrodescendientes inundación e incendio de los agustinos de santiago de chile y el comisario de la inquisición entre actores locales y virreinales una mirada de la historia del derecho y la historia social del siglo 16 de macarena cordero fernández los juzgados de paz de la ciudad de buenos aires entre los límites de las parroquias y un marco territorial propio 1821 1839 por sofía castellu gobernar la justicia o sea gobernar la ciudad justicia de paz jefatura política y municipalidad rosario santa fe argentina 1858 1872 esto está escrito por evangelina de los ríos eduardo de menarquía y bienestar la edad de menarquía y bienestar en mujer de valparaíso chile 1851 1895 un análisis histórico antropométrico y acá tenemos un grupo bastante de investigadores que está haciendo alguna actividad súper compleja por el hecho de que hay una investigación cual y cuantitativa dentro de esto a través del de la antropometría pereira futura la proyección de una ciudad moderna en colombia 1930 y 1938 por john jaime correa ramírez y anderson paul y les es aquil pérez el pueblo libre fue quemado espacio el pueblo de libre fue quemado espacio otro sube alternidad estatal y fuego moral en la pampa de los yug de los guggenheim el caso del pueblo de las bombas oficinas alitrera pedro de valdivia chile en 1931 por damir galar mandaco beach el despliegue del espacio urbano en la comprensión de los procesos sociales y económicos una mirada desde la revista especializada de la en chile durante la década de 1970 esto está escrito por macarena y barra el despliegue del espacio urbano en la comprensión de los procesos sociales y económicos una mirada desde la revista especializada en chile durante la década de 1970 el gobierno militar de omar torrijos y las doctrinas de seguridad nacional panamá 1960-1989 esto está escrito por germán alburquerque alburquerque fuccini la pareja pedagógica como experiencia desde la práctica para el desarrollo de desempeños colaborativo colaborativos orientados a la co enseñanza esto está escrito por david jacob o jacob pérez carrillo del y alvarez aranda amparo jiménez vivas y acá tenemos las reseñas y cómo se puede decir esto mi hija mi hija strauf el mariposas amarillas y los señores dictadores américa latina narra su historia madrid debate del año 2021 576 páginas esto está esta reseña está hecha por alba lidian lidian morín flores luego de eso hay una reseña de un libro que escribió andrés baeza ruiz que se llama el el otro imperio chileos y británicos en la revolución de la independencia 1806 1831 hoy interesante tema santiago edición de la universidad adolfo y bañe real editores 20 21 358 páginas esto está escrito por jorge orellana billiard la coordinadora maría elena barral logró generar el libro la visita del obispo lue y riaga transcripción y edición de la santa general visita pastoral del ilustrísimo señor obispo don benito lupe y rega obispo de la santísima santísima trinidad puerto de santa maría de los buenos aires eso está escrito por nelson castro folores que es uno de los miembros de acá del centro de estudio histórico luis antonio de madrid moraga escribió los libertos afrodescendientes en la guerra de independencia de chile libertad guerra y cotidianidad santiago editorial universitaria 20 22 117 páginas y eso esta reseña está realizada por orlando gabriel morales que se vincula al otro artículo interesante que el que estaba aquí arriba sobre la una tímida manumisión el batallón de ingenuos de la patria y la libertad de los soldados afro en chile y cuyo luego dice acá gonzalo la mana escribió el libro cómo piensan los indios entre comillas indios los intelectuales andinos coloniales y la cuestión del racismo lima esto es realizado por el fondo editorial pucp de la universidad católica a no centro bartolomé de las casas y del center for latinoamerican studies 20 22 de 243 páginas está escrito está reseñado por calor leal yacima y acá en escritos de damir galas mantakovich fernández que es uno creo que los de la comisión editorial de esta de este centro de esta revista y memoria de la ciudad de gatico minería social 1832 1940 antofagasta pampa negra ediciones 20 22 24 y está este libro ha sido reseñado por stefani carola vargas mansilla por último el último libro es uno cuyo autoridades de hugo contreras cruces y título es soldados soldades caídas amigos de la en la frontera chile siglo 17 santiago ediciones del despoblado 20 22 192 a 190 páginas y esto está reseñado por el girardo eliezer tari muñoz tenemos todos estos artículos vamos a hacer la revisión a uno vamos a hacer la revisión de uno solamente para ver cómo la estructura interna de esto vamos a realizarse que nos interesó de los soldados afro vamos el pdf y acá tenemos este artículo vemos aquí el logo autoctonía el logo de autoctonía hay una versión en inglés también esto está escrito por hubo contreras cruces de la universidad de tarapacá chile y acá tenemos el resumen de la obra palabras graves el abstracto en inglés la introducción rápidamente avanzamos para no tanto tanto todo el rato acá en esto y bueno supongo que me salte alguna parte del centro no sé una libertad frágil a 4 me salte otra parte y la parte de la conclusión agradecimiento ya que hasta la bibliografía y por último tenemos acá los pies de página que se tiraron al final bueno que quien no sé quién es o contreras de esa universidad de tarapacá no sé qué será si es profesor de historia un profesor de lenguaje bueno eso sería la revisión de este artículo y por lo tanto la revisión de esta revista en esta edición que corresponde al volumen 7 número 2 de la revista autoctonía bueno le agradezco que hayan realizado este esta edición conmigo y y sobre todo ver si le agrada un poco más el lo breve de la revisión de cada una de las revistas por el hecho de que artículo por artículo y capítulo por capítulo se demora muchísimo por ello solamente es una revisión del índice para que haya una claridad con respecto a cuáles son los temas que se están abordando hoy en día en la historia y en la revista de histórica agradezco que estén muy que estén visualizando esto y espero que estén muy muy bien adiós